Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Market G En este vídeo te voy a enseñar a ser usuario root a través de un zip que se llama Magix que te va a otorgar tener permisos de usuario root para poder modificar todas las opciones del sistema que no se puedan cuando tienes el volvader bloqueado y tienes el sistema sin root Bien, evidentemente tienes que tener el volvader desbloqueado, tienes que tener un TWRP instalado y tienes que descargar desde la caja de descripción este zip que te va a poner en su última versión Lo que tienes que hacer es, lo descargáis, lo pasáis a la memoria interna, externa o USB OTG como es mi caso y simplemente nos vamos al TWRP, le damos a Install, buscamos la ruta que yo en este caso lo tengo en el archivo OTG lo seleccionamos y deslizamos la barrita hasta el final Esperamos un momento que se flashee Que tarda muy poquito, eso sí que es verdad Esperamos un poquito Y listo, le damos a WPKH y deslizamos hacia la derecha Le damos hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás Rebot Y le damos a System Y ahora vamos a verificar si se han instalado o no en el sistema Los pasos a ser usuario root a día de hoy son muy sencillos para cualquier terminal No es como antaño que incluso había aplicaciones bastante raras y chinas en las cuales te instalaba aplicaciones muy raras que tú no habías permitido Y gracias a ese root te instalaba un blood wire Entonces era una cosa bastante rara Aquí no, aquí simplemente tienes Magix Lo flasheas y listo Vamos a verificar si lo ha instalado en el sistema o no Vamos a esperar a que se inicie la ROM Desbloqueamos el terminal Le damos hacia arriba Y verificamos que tenemos Magix Manager Lo abrimos Y efectivamente Lo tenemos instalado Y nos dice que está incluso actualizado Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya servido un vídeo muy cortito No es para nada de estos vídeos súper largos Quería subir este vídeo porque quería dividirlo en dos El tema del TWRP que subí el otro día Más este para ser usuario root Así que bueno, aquí lo tenéis Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo y hasta la próxima